Hasta la misma melancolía entiende que sería prudente dejarme por un momento Ella misma se quiere ir, ha desarrollado por mi estimación y es mi amiga Por eso no busca destruirme, aunque sabe que vivir con ella significa vivir casi destruido Lo irónico es que no se trata de felicidad, se trata de puta confrontación existencial 2007, a veces me levanto en la mañana y pienso que irónico es cuando el tiempo en mi mente regreso Que triste es lo que observo por lo que estaba preso, que triste es el presente no lo niego y lo confieso Veo como pasan los segundos torturantes, mi cerebro delira con pensamientos poco importantes Sin saber porque he dominado quedo en las boxes de ideas de muerte, incoherencias, la calma parte No se como llamar lo que sucede, tal vez sea el precio que mi humanidad pagar puede Tratándose de arte sublime es leve, pero solo se que en mi adentro permanentemente hay nieve Trato al mismo tiempo de convencerme que todo estará bien mañana y que no hay nada de que preocuparme En ocasiones mi carne logra tumbarme, si pudiera ver a Dios sin que la fe debiera importarme Irónico es que mi fe sea determinante y aunque mi cuerpo la abandone en mi alma es dominante Irónico es que mi vida sea sofocante y aun así Dios que no pare quisiera seguir adelante El pasado fue muy atropellado, mi mente la desgastó, una niñez aprisionado por circunstancias que nadie ha deseado No busco culpables humanos, simplemente se han dado No conozco la tranquilidad continuada, he resistido por la esencia inefable sagrada Que de sorprenderme repentinamente no acaba, me saco de falsos senderos, no me dio paz pero me dio espada Con la que puedo hacerme paz en la maleza, mi cultura, mi hip hop, mi ser, mi real certeza Entonces mi enemigo aloja mi potencia, mi humanidad ataca pero rebasa ni al mí mi conciencia Pero a veces entiendo a este enemigo, porque las cosas que él quiere también quisiera yo mismo Y no sé si es inconsecuente masoquismo, pero desearlas y no tenerlas es un constante silmo Quisiera la mujer que ni imaginar que la pienso, sería bueno poder estar algo más cuerdo Pero salir de la soledad ya no puedo y la locura me hace falta para poder entrar donde accedo Irónico es que el tiempo pasado se fue, esclavizado en putos, credos y heridas que no gocé Y ahora que por fin mi realidad encontré, no doy un paso atrás pero una lucha más pesada entré Irónico es que mi fe sea determinante y aunque mi cuerpo la abandone en mi alma es dominante Irónico es que mi vida sea sofocante y aún así Dios que no pare quisiera seguir adelante Irónico es que mi fe sea determinante y aunque mi cuerpo la abandone en mi alma es dominante Irónico es que mi vida sea sofocante y aún así Dios que no pare quisiera seguir adelante Gracias.